hola qué tal bienvenidos a su canal salsa para espagueti en esta ocasión vamos a preparar un pollo agridulce y los ingredientes que vamos a necesitar es aquí tengo ya pollo tengo agua salsa de soya huevos piña azúcar vinagre blanco ajonjolí maicena aceite catsup pimentos morrones ajos y cebolla lo primero que voy a hacer voy a preparar el pollo al pollo ya le puse sal y pimienta aquí tengo dos huevos batidos se los voy a agregar también le voy a agregar dos cucharadas de salsa soya y lo voy a menear un poco para que se incorporen todos estos ingredientes y le voy a agregar maicena y lo vamos a batir y una vez que está batido lo vamos a reservar en el congelador por 10 minutos y ahora mientras está el pollo vamos a hacer la salsa le ponemos un poquito de aceite de azuela voy a agregar los recipientes de ajo nos dejamos que se tosten un poquito ya una vez que de los ajos están tostados le vamos a agregar los demás ingredientes no dejamos que se quemen para que no agarre sabor peor la salsa un poquito nomás agregamos el agua le rayamos un poco de jengibre un poquito nomás para que le de sabor porque este es muy fuerte dos cucharadas de vinagre blanco dos de salsa soya azúcar y la salsa katsu y esta la vamos a dejar que hierva un buen rato hasta que esta salsa especie un poco una vez que empezó a hervir la salsa yo agregué aquí un poco de agua y le agregué tres cucharadas de maicena quiero que la salsa quede un poquito más más espesa y se lo voy a agregar aquí y la voy a dejar que hierva un buen rato más mientras se espesa nuestra salsa vamos a ir friendo el pollo lo vamos poniendo de uno por uno para que no se pegue la salsa ya hervió y espesó vamos a retirarla de fuego y la vamos a reservar una vez que nuestro pollo ya está bien frito lo vamos a retirar y lo vamos a poner en un plato con una servilleta para que se absorba todo el aceite mientras tanto en una cazuela le voy a agregar un poco de aceite para guisar las ralladuras le voy a agregar la cebolla el morrón y la pina vamos a agregarle un poquito de sal pimienta y lo vamos a dejar que se hice un poco que no quede muy que no quede muy blandito que no suelte todos sus jugos que quede un poquito al dente una vez que nuestros vegetales ya están al dente le voy a agregar el pollo y le voy a agregar la salsa la salsa que ya habíamos reservado no le hace mucho y lo vamos a menear muy bien para que para que agarre todo muy bien la salsa y vamos a dejar que hierva un buen rato ahora si ya quedó listo para comerse no olvides suscribirte al canal darnos un like activar la campanita de notificaciones poner en los comentarios que otra receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link de nuestras redes sociales para que nos sigas gracias